Joel Santos Adelante, proseguiré mi camino Evitando fracasar con otro amor Olvidando todo lo sucedido Y perdonando todo sin récord No te cuento el récord Que eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien ni mal de mí Olvida no soy yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor El amor no pudo ser posible Que penetrara en ti Ni en mi ansieta Ya que dices Tener otro cariño Pero lo que quieres Todo te alobar No te cuento el récord Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien ni mal de mí Olvida no soy yo No te cuento el récord Será mucho mejor No te cuento el récord Fácil es para ti Ya que tienes otro amor Muchas gracias Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás ya jamás No, jamás No te cuento el récord Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien ni mal de mí Olvida no soy yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás ya jamás 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 ¡Gracias!